Música Tenemos más inquietudes Desde Caracas Te preguntan, Elías, mis vecinos veneran ruidos molestos de madrugada ¿A dónde puedo acudir? Bueno, la figura en un municipio es el juez de paz O una instancia externa al edificio Puede ser basado en la ordenanza de convivencia ciudadana Una instancia municipal o la policía municipal Es un factor de perturbación que unos vecinos tuyos Hagan ruido en diferentes horarios durante el día Especialmente en la noche, en la madrugada Y nosotros tenemos el derecho a que las autoridades puedan intervenir Una autoridad externa que nos pueda ayudar Música Música